hola a todos y todas bienvenidos al canal en esta ocasión os traigo un vídeo de compritas que hice en mi tienda de arte aparte también os enseño unas maderitas que compré en un bazar chino la verdad es que en esta época de comuniones las maderitas son muy habituales y os quería enseñar unas compritas que hice si queréis ver lo que he comprado quedados en el vídeo y veréis qué cosas más chulas y si os gusta el canal suscribiros y regalarme un like bueno lo primero que os quería enseñar son estas letras de madera de color blanco que las encontré en un bazar chino me pareció súper curioso nunca la había visto y la verdad que no me lo pensé os voy a sacar unas cuantas para que la veáis vienen cuatro letras por cuatro unidades por cada letra y para ponerla así solamente para poner un nombre o para pintarlas viene estupendamente y ahora vamos a empezar con la compra que hice en mi tienda de arte bueno primero os quería enseñar estos corazones de madera de la marca artemio esto es para un encargo que me han hecho para una comunión son unas peanas de madera son para para mesas de chuches mesas de firma y yo lo que voy a hacer es forrarla de papel la voy a decorar con papel de la marca daika ahora voy a enseñar un árbol de los deseos realmente es un árbol para colgar pendientes collares pero lo que vamos a hacer es utilizarlo para la mesa de firmas de la comunión le vamos a poner unas etiquetas las cuales los invitados van a escribir unos los mejores deseos para para la niña y va a ir colgado en el árbol a parte de todo esto en la misma tienda online me hacía falta unas cosillas y también las pedí quería abrirlo aquí en cámara para que lo veáis acabado de abrir como veis he pedido también una maderita de mi primera comunión para un álbum de niños también que tengo encargado es un complemento para un álbum súper bonito y y y y y también unos daika de madera que la verdad es que yo no sabía que existían y los bien en la página y me pareció súper curioso aparte baratos no se me salieron dos euros y pico cada bolsita son de la marca artemio también y pedí este o estos daika de pajarito vienen diferentes tipos de pájaros también unos daika de flores también de madera y lo vi y la verdad es que como estoy diciendo que no yo no sabía que existían daika de madera vamos yo había visto maderita pero pero daika de madera no entonces no me lo pensé como veis vienen diferentes tamaños diferentes formas unas más grandes otras más pequeñas otra con hojita compré también esta tela de encuadernar que es como de color arena no sé si se apreció en el vídeo viene como un como mezclilla y y me parece súper bonita también la voy a utilizar para el álbum de niños de comunión y por último os enseño estos ojales que que tienen varios colores me había quedado sin ninguno y me pedí varios colores porque me hacía falta de todos los de todos los tipos os enseño mejor las cosas así sin la caja para que lo veáis mejor os lo voy a enseñar uno uno de cada color para que lo veáis porque cada uno tiene una forma de diferente los rosas tienen forma de corazón los verdes tienen forma de flor y así sucesivamente hay algunos que tienen una forma y otros que son ojales normales y corrientes como esta azul y 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 esto es todo espero que os haya gustado que os haya servido que lo hayáis visto todo bien y si os gustan mis vídeos suscribiros darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós